MÚSICA MÚSICA Así que bueno, pues los invitamos a que pasen a consumir MÚSICA 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 ¡Vale! ¡Por allá! ¡Se va a llevar! ¡Fierro, gallo! ¡Añad de la primera! ¡Se olvidó de la jugada! ¡El resparo es largo! ¡El resparo es lucido! ¡Se olvidó de la jugada! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ahí quedó! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Rapidito, rapidito! ¡Mi buena suerte eres tú! ¡Antes de tu que vas! ¡Mi vida te dichaba! ¡Se olvidó de la jugada, muchachos! ¡Soy fuerte la jugada! ¡Lo va a agarrar! ¡Lo va a agarrar! ¡Se viene la jugada! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Se viene la jugada! ¡Tanto ayúdenlo, fíjense, mayo! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Rapidito, rapidito! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Cerras! ¡Melo, muchachos! ¡Mierda, se lo pide! ¡Lo están hiriendo, muchachos! ¡Está vendiendo la jugada! ¡Mierda, gallo! ¡Ayúdenlo, a jugada! ¡Arriba, Chorras! ¡Tanto ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Quítense, enloquece, los cómodos! ¡Ahora cuando Música le atalla con todos los colegios, para toda la gente que está presente! ¡Se encuentra que se vale bailar, muchachos! ¡Los que trajeron pareja! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la jugada! ¡Ahí lo tienen, ahí lo tienen en la vida! ¡Vamos a ganarle! ¡Viene gobernado! ¡Ahí viene la jugada! ¡El disparo! ¡Aún vamos ganando para el centro! ¡Se viene la jugada! ¡No baila! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, mamacita santa! ¡Muy bien! ¡Ándale, pues vamos avanzando con más canciones! ¡Ándale, compañero! ¡Para toda la gente que está solidando los temas rancherones! ¡Allá para los que andan diciendo saludosita! ¡Para los compas que andan vendiendo de todo! ¡Vamos tomando con mi botella! ¡Mierda, muchachos! ¡Horre! ¡Solamente sin... ¡Esta jugada se la brinda al santo patrón San José! ¡Ahora jugada! ¡Se viene la jugada! ¡Ahí se va! ¡Y se va la vuelta! ¡Banco arriba! ¡Súbe la pierna! ¡Súbe la pierna! ¡Súbe la pierna! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Vaya, vaya, vaya jugada! ¡Jurado! ¡No más conorrogable! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Tres, compadre! ¡Viva la reempoja! ¡Espadas! ¡Morre! ¡Dos de espadas! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, 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 ayúdenlo! ¡Vístenselo, vístenselo por vida de Dios, muchachos! ¡Ahí ya no vas a ver alarares! ¡Sigui de destrozar losảmobitistas! ¡Io soy un ave rotunda! ¡Chub straenedlo! ¡Andrea! ¡Peroこんpalla! ¡Mori! ¡Peroこんpalla! ¡Es que andan mas llandos, compadre! ¡Seguro? ¡Seguro a curiana! ¡Sí, agario! ¡Ayúdlo, ayúdlo, ayúdlo rapidito! ¡Se llama Cristalito! ¡Creerriba! ¡Creer greenola! ¡Se quiere ir! ¡Se quiere quedar! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo en peligro! ¡Se lo va,illaman! Quítanlo, ayúdenlo, está bloqueado, ayúdenlo, está bloqueado, está bloqueado, para médicos, para médicos, para médicos, está bloqueado, muchachos, ay, 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 contigo le di un besito y fue una coterreal, que se tiquilla esta bonita, que esa bonita seguro va a besar. Márquenle, márquenle ahí arriba del escenario, muchachos, pueden complacer el son de rumbo, muchachos, se llama Caramelo, se llama Caramelo, aquí viene, ahí está, ahí va, ahí va, arriba, 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 arriba. El gücero, arriba, 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 dale, gran, cállate, vamos a cerrar, investigating los muchachos. ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, pedazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo diga! De la banda le marcamos allá arriba en el escenario. ¡Hola, che! ¡Es que no se va a cibernético! ¡Es en la primera estrella! ¡Es en la primera estrella! ¡No se lo tiene! ¡Se va a jugar a pierdo, bello! ¡Ahí va! ¡Se llama cibernético! ¡Estoy de arriba! ¡Es en la primera estrella! ¡Por qué me desplode! ¡Por qué me desplode! ¡Arriba estrella! ¡Vaya, qué perra monta! ¡Qué perra monta! ¡Se llama cibernético! ¡Estoy de arriba! ¡Qué perra monta, muchachos! ¡Viva el campeón de la historia! ¡Esta estunda! ¡Ema cibernético! ¡Qué perra monta! ¡Qué perra monta! ¡Vaya está! ¡No te vayas! ¡No te vayas, estrella! ¡Esta es verdadero! ¡Lo va a premiar, muchachos! ¡Nada más! ¡Ahí está! ¡Quién más del público dice! ¡Yo le regalo un billete! ¡Quién más del público dice! ¡Quién te puede hacer de mí! ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Sienta, enemigo! ¡Sienta, enemigo! ¡Sienta, enemigo! ¡Sienta, enemigo! ¡Sobre el fuerte de las coronas! ¡Se ve la jugada! ¡Viva el caballo! ¡Ahí le va la jugada! ¡Se llama picaría mexicana, compa! ¡No te vayas! ¡Oye! ¡Ahí está quedando la jugada, muchachos! ¡Gracias!